Ultra Noticias presenta, un minuto de equilibrio. Hablemos un poco de basura. Diariamente adquirimos productos que tarde o temprano terminan siendo desechos. No se aprovechan, se acumulan, saturan tiraderos y contaminan. Por ejemplo, los teléfonos celulares. Tardan 100 años en descomponerse y su elemento más contaminante son las baterías recargables, hechas a partir de una aleación de níquel y de cadmio. Se calcula que en el mundo hay más de mil millones y su vida útil es de apenas 18 meses en promedio, lo que ocasiona que cada año terminen en la basura 65 mil toneladas de estos aparatos. Otro caso importante son las botellas de plástico o PET. Se estima que en México, que posee el récord de mayor consumo de agua embotellada con 234 litros al año, diariamente desechamos alrededor de 21.3 millones de estas botellas, de las cuales además únicamente se recicla el 20%. Por otro lado, las bolsas de plástico se han convertido también en un reto para la conservación. Son usadas dos minutos y tardan en degradarse entre 100 y 200 años y se generan entre 500 mil millones y un millón al año en todo el mundo. Más o menos 100 años es lo que tarda un teléfono celular en degradarse. 21.3 millones de botellas de plástico se desechan diariamente en México. Ultranoticias presentó Un Minuto de Equilibrio